Está con ustedes, mis amigos, este martes 3 de enero del año 23, y como son días sagrados, días de eso, como quiera, a ustedes le trajimos todas, le traemos todas las noticias que valen la pena discutir, y tengo hoy solita a Sayira Jordán, que hacía tiempo no venía, pero que está ahí. Feliz año nuevo, Sayira. ¡Yujú! ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está Puerto Rico en este año nuevo, bello, precioso, que vamos a hacer muchas cosas buenas? Yo sé que tú te has pasado bailando por ahí, estás bien, estás contenta. Hay que bailar, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que mover la energía, el corazón. Yo Sayira lo pasé durmiendo bien chévere, como mejor, sin un solo petardito, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira, antes de que se me olvide, le tengo que decir, feliz cumpleaños a mi papá, que cumple en Víspera de Reyes. Así que, papi, te amo, doctor Jimmy Jordán, estoy tan orgullosa de ti, te amo, feliz cumpleaños. ¿Y está retirado todavía? Retirado hace tiempo, tú sabes que él fundó la Universidad de la Montaña cuando don Carlos. Bueno, yo me imagino entonces que hay que regalarle un tiestito para que siembre algo y se entretenga. Sí, eso es lo que le encanta. Vamos a trabajar con las noticias. Vamos a empezar con lo de Pat Boni, porque tú estuviste bien activa en las redes cuando salió esto ayer. Y si te fijas, la prensa hundió la noticia. Sí, eso es así. No la cubre. Si hubiera sido cualquier otra persona, particularmente alguna figura ligada al Estadoísmo, estaría en portada todo lo que está pasando. El silencio de la feminazi es garrafal. ¿Qué te parece? Me parece excelente tu análisis sobre cómo la prensa ha escondido esto. De hecho, mira, tengo una publicación aquí de las redes de un muchacho que se llama Torru Oje. Dice, los mismos que reclaman espacio personal son los que persiguen y graban a los millos de las cripto en los hoteles. La consistencia de una taza de arroz y cuatro de agua. O sea que no hay consistencia en el mensaje. Sin embargo, te tengo que decir honestamente, Luis, que yo me resisto a pontificar a este muchacho y menos por ideologías políticas. No voy a hacer lo que ellos hacen. Aunque él suene independentista, Pat Boni ha logrado su fama gracias a los Estados Unidos. Estados Unidos es mundialmente conocido. Ya quisieran muchos muchachos en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú hacer lo mismo y no han podido porque no tienen los avances al mercado que tenemos nosotros gracias a nuestra relación con los Estados Unidos. Y es una estrella. Yo pienso que claramente no estuvo bien lo que hizo, pero uno nunca sabe lo que está en los zapatos de alguien tan famoso que básicamente ya se ha convertido en una industria billonaria. Yo intuyo que ese muchacho tiene cansancio, tiene ansiedad y no estoy haciendo excusas para él. A mí me parece que la violencia no es admisible en ningún caso. Pero, ¿quién sabe cuántas cosas más él está lidiando ahora mismo? Creo que es el momento, y esto es un llamado a la gente que los rodea, que tienen intereses económicos en la industria que representa Pat Boni. Es el momento de hacer un llamado a esas personas para que intervengan por su salud física y emocional. Fíjate en una cosa, Rayera. Pat Boni es producto de su época. La lírica de Pat Boni habla por sí sola. El mundo entero ha abrazado lo que es el género urbano del reggaetón. Pat Boni es su mayor exponente. Y como todo artista tiene derecho a tener sus días buenos, sus días malos. Como yo te dije, yo no voy a juzgar lo que hace Pat Boni, pero sí voy a decirte lo que no hace la prensa. ¿Por qué? Porque es la doble vara. Quien ha establecido la doble vara es la prensa. Y esto pasó con los falocráticos también. O sea, esta prensa, después que tú seas independentista, protege los delitos que sean. Es así, Sayira. Y es que tienen un problemón ahora porque ellos crearon un dios y ahora el dios es de barro y no hay manera de protegerlo. Entonces tienen que esconder, tratar de esconder la noticia. Como tú dices, lo mismo pasó con el caso del chat falocrático. Tenemos personas que dicen que son feministas como la líder independentista del Partido Independentista, Heda López, criticando al gobierno y hablando de los feminicidios. Sin embargo, dentro del mismo partido, ella no atendió el asunto, encubrir el asunto como hicieron dentro del Partido Independentista, de hostigamiento que tenían. Y aparentemente tienen, la muchacha se ha vuelto a expresar varias veces. No lo resolvieron nunca, lo taparon. Y entonces Heda López tiene los pantalones de ir públicamente a criticar lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que primero hay que atender la casa y luego entonces ya con un ejemplo que dar a la gente, pues entonces podemos hablar. Y fíjate qué interesante. No se trata meramente de la figura de Bad Benny, porque esa tendencia a venerar, por lo así, y convertir en ídolo a todos estos artistas pasa igual con Ricky Martin, pasa igual con cualquiera de ellas. O sea, basta que tú te declares independentista y estés contra el gobierno, que tú vas a recibir el mercadeo más fuerte por la prensa. Cani García es otra más, que se beneficien de todo eso. Eso es así, mira, yo estuve estas Navidades en un concierto que dio Glenn Monroy, que de hecho fue casi todo en inglés, sobre Navidad. Y él, yo sé, de hecho, y él se expresó hace poco en el podcast de Cristian Sobrino, yo sé que él ha sufrido por haberse expresado, y él lo dijo, por haber expresado que es estadista. O sea, que si tú eres artista y eres estadista, no tienes valía para los medios aquí en Puerto Rico, y eso es bien peligroso. Bueno, y fíjate que eso tiene un precio, o sea, Gira, el precio es... Mírate las ediciones de los periódicos de hoy. Los periódicos de papel se van pronto. Tú lo sabes. Mientras siga aumentando el precio del papel y el precio de la tinta y el precio de la distribución, una prensa genera muchísima electricidad, todo eso. Es mucho más fácil digital, pero no es solamente ahí. Lo que son los principales canales están perdiendo también, en gran medida, porque todos los días las audiencias pierden más audiencia por la politización de sus noticiarios y la politización de sus programas de entretenimiento. Un montón de gente prefiere poner Netflix en la noche. Y es que las agendas que están tratando de empujar no resuenan con la mayoría de los puertorriqueños. Entonces, ahora nosotros tenemos a las redes y los medios sociales en los que nos permiten hablar abiertamente, democráticamente, expresarnos, y entonces la verdad no se puede tapar. Y los medios de Puerto Rico y los anunciantes que compran los anuncios, valga la redundancia en esos medios, tienen que darse cuenta a tiempo, porque si no, como tú dices, están destinados a desaparecer, porque no tienen una conciencia de qué es lo que en realidad obedece al público puertorriqueño e incluso al periodismo como tal. O sea, yo estudié periodismo, yo estudié periodismo fuera de Puerto Rico y yo veo cómo se expresan los periodistas en Puerto Rico y las agendas editoriales que tienen establecidas claramente y que nos tratan de vender opinión como noticia. Y me escandalizo, es una falta de respeto al periodismo mismo. Fíjate, hoy vamos a ir con los crímenes y todo eso. Siempre en esta época se disparan los asesinatos. Se disparan después de la segunda semana de diciembre, se disparan en Acción de Gracia y se disparan entre el primero de enero y el día 15. Después empieza a estabilizar. Pero búscate la portada, tú tienes ahí la portada en el estudio, estás viendo, te mandan cambios a la policía anticrimen, estudiosos. Nunca le llaman independentistas, estudiosos. Necesitamos un enfoque menos punitivo, dirigido a la justicia social. Ven acá, la justicia social patrulla, arresta, pone espacio. O sea, ¿dónde estamos? Esto es un pujo que le resta credibilidad. O sea, tú dices, ¿para qué diablo va a comprar esa porquería periódico? Si esta gente lo que está es fabricando historias como si fueran ellos. Eso es obedeciendo esa agenda que hubo en los Estados Unidos de abolir la policía, ¿te acuerdas? Que hubo un movimiento. Y sabes que el resultado de eso ha sido violencia máxima en sitios que la gente básicamente se está mudando de estado porque no aguantan la violencia. En Puerto Rico, como tú dices, siempre hemos visto eso. Yo estaba en la fila del correo el otro día y casualmente me encontré con un señor que es sargento retirado de la policía y me dijo, mira, siempre ha habido lo mismo. Ahora tenemos el problema también de que la policía necesita más recursos, necesita, yo pienso, yo pienso que lo que hay es que reforzar a la policía, darle más recursos, emplear más policías, profesionalizarlos, ofrecerles educación continua y todos los recursos necesarios para que puedan hacer valer nuestras leyes. En Puerto Rico tenemos el problema de las drogas y yo creo que el resultado de eso es lo que estamos viendo a este principio de año que sucede, como tú dices, cada cierto tiempo. Y fíjate, siempre la culpa es de la policía. Ah, que no hay suficiente patrulla, que no hay suficiente esto, pero si la prensa mal... ¿Quién diablo quiere ser policía? Si los primeros que cuestionan el trabajo de la policía es esa misma prensa, que los pela, si intervienen, violación de derechos civiles, esto, lo otro. Es una prensa que apoya al criminal y castiga al que hace valer la ley. Y ese titular del Nuevo Día es un bochorno, porque cuando ocurren asesinatos, ocurren otros, son los ferreraneros los primeros en pedir apoyo, que sea vigilancia y todo lo que hay. Es una hipocresía. Mira, yo le dije a alguien que me dijo que en ese movimiento de abolir la policía y de que en lugar de tener la policía, tuviéramos un approach más social. Y yo le dije, bueno, pero cuando a las 3 de la mañana se te metan en la casa a tratar de robarte y a apuntarte con pistola, ¿vas a llamar a un trabajador social para que venga a defenderte? No creo, ¿verdad? Así que yo creo que es una visión tonta, por no decir otra cosa, de cómo lidiar con el problema de la criminalidad. Hay ciertas cosas, hay a todo su tiempo y su espacio. Y fíjate esto, fíjate el patrón que hemos venido, ¿verdad? A finales de año vinieron con la chica Taser, pelaron al policía, y resulta que la chica Taser tenía un récord y todo lo que hay. Después vinieron como, trataron de echarle la culpa de la joven madre que le quitaron la hija en familia a FAN y a los trabajadores sociales. O sea, es un martilleo incesante para destruir la credibilidad de nuestras instituciones gubernamentales. O sea, no sirven los trabajadores sociales de familia, no sirven los policías, no sirven los médicos. Ese es el mensaje que martillea todos los días la prensa. Nada funciona, todo está mal. Y entonces cuando el gobernador saca la listita, dicen que él vive en la Lalandia. Mira, la agenda del Movimiento Victoria Ciudadana, y lo tengo que decir con nombre y apellido, es antipolicía. Yo confronté problemas cuando estuve en la candidatura por mi defensa de la policía señalando el vandalismo en el viejo San Juan durante las revueltas del 2019 y en otros puntos que me he expresado en el sentido de que la policía tiene que hacer ciertas cosas, tiene que tomar ciertas medidas. Tenemos un monitor federal y todo ese tipo de cosas, pero yo vi con mis propios ojos a los policías cómo tenían que aguantar que los escupieran en la cara, que los insultaran. Yo decía, yo no sé cómo esta gente puede, de verdad que son extrahumanos, porque de verdad que es imposible aguantar tanto por tanto tiempo y no hacer nada. Sin embargo... Fíjate la nota del vocero de hoy, donde habla de los asesinatos. 80%, entre 80 y 90% de los asesinatos es un problema de narcocriminales. Dime una cosa. Conforme a la receta que da el Nuevo Día de quitar la mano dura y de tratar al narcocitario Yo creo que quieren pasarle la mano al criminal. Y lo punitivo, dicen que es ser anti-humano, no es humano, porque degrada al ser humano. Entonces, ¿cómo trabajamos con el bichote y con el sicario que mata gente? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar a una escuela de economía doméstica para que aprenda a hacer su flea y aprenda a hacer bizcochitos? ¿Qué tipo de cosas quieren que se trate con eso? No, es antilógico. Y es lo mismo que va a pasar cuando venga la espía cubana ahora, la espía que es supuestamente puertorriqueña. Sí, a la Belémonte. Pero tú sabes que ella nació de padre, de padre habiendo nacido en Puerto Rico, pero ella nació en Alemania. O sea que no sé qué ataduras ella tenga con Puerto Rico, si alguna. Así que yo estoy segura de que ellos van a tratar de atraerla y traerla para acá y montarla en una tarima como hicieron con Oscar, que lo han convertido ahora en el portaestandarte del independentismo y el antiestadismo, básicamente. Así que es todo antilógico, antilógico en el sentido de que tratan de venderte una retórica de que todo lo que sea el gobierno y el Estado, simple y sencillamente porque es estadista, está mal. Pero esto trasciende el estadoísmo. Esto es cómo se pervierte y se ha pervertido la verdad. Tú lo sabes que esto lo criticamos todos los días, todos los verbos, cuestiones estas del lenguaje woke, feminicidios. Bueno, y los machicidios, ¿qué? Justicia global. Él es un activista, no es independentista. Son expertos. Son, ¿cómo se llama? Esta estupidez de que la equidad de género, la enseñanza de equidad de género va a parar los asesinatos. Todo eso es parte de la tragedia, ¿no? Que estamos viviendo. A mí me aborrece pensar que la vida de un ser humano vale más que otro. No, y yo reconozco y entiendo lo que dices, Luis. Yo, en cierta medida, pues no estoy totalmente de acuerdo porque yo pienso como sobreviviente de violencia de género que sí hay que hacer unas diferencias en términos de cómo es que sucede ese fenómeno de la violencia doméstica. Y hay que atenderlo de manera especial. Ahora, las personas que utilizan, como utilizan igual la violencia doméstica, utilizan el ambiente, utilizan estos temas como cuestiones políticas, lo que hacen es vilificar los temas y entonces en lugar de avanzar, por ejemplo, con la violencia doméstica, ellos piensan que con establecer el comité para y darle dinero a ciertas organizaciones se va a resolver. Y eso es mentira. Eso no se resuelve así. Ni se va a resolver nunca. Esto es una lucha a largo plazo por décadas de educación y de básicamente reaculturación porque estamos criando a niños que eventualmente reconocerán que la violencia por una u otra cosa no está bien. Fíjate, ¿qué más violencia que el discrimen institucional que hay en Puerto Rico? Y esos mismos periodistas, esos mismos periódicos no quieren que Puerto Rico cambie. O sea, el sistema hoy te dice la historia del nuevo día, anticipan mejoras en el Medicaid platino, pero el primer párrafo inmediatamente lo que te dice es que el no recibir fondos federales de salud que nos corresponderían como ciudadanos en cualquier estado, no solamente cuesta vida, sino que hace que mucha gente que esté padeciendo de una enfermedad no encuentra ni tan siquiera un especialista o un subespecialista y finalmente ese discrimen te mata. Es una historia grande que no la ponen en portada. Eso es así. Mira, nuestros viejitos, nuestras personas mayores y ya mismo yo, como quien dice, perdemos beneficios de salud al venir de un estado hacia Puerto Rico. Le pasó a mi mamá. He visto también personas bien mayores que se han visto precisadas a moverse, a irse a un estado para poder tener la atención médica que deberían tener aquí como resultado y como resultado del maravilloso ¡Qué buena es el Lila! Pues no lo tienen y eso pues es el resultado de no haber contribuido a la definición y a adelantar la estadidad, terminar de pasar el proyecto de estadidad y esa campaña que tienen los medios locales en contra de definir nuestro estatus definitivamente que pues esos son los resultados. Más muerte, menos salud para nuestras personas mayores. Las dos historias de salud hoy están atadas. La historia de primera hora que nos dice esto es cierto que ha habido un aumento dramático de 33% en las muertes durante esta pandemia es como el año del fuego del Dupont se alteraron todas las estadísticas de crimen porque son ciento y pico de asesinatos que se cometieron en el incendio que se puso allá ¿verdad? Bueno pues esta cuestión de que avanzan las enfermedades y las muertes está en primera hora está atada a la historia del Nuevo Día donde a pesar de ser una de las poblaciones más vulnerables y de mayor necesidad en servicios de salud los mayores en Puerto Rico viven en desventaja las dos están atadas el ELA mata el ELA mata el ELA es el problema el ELA es el problema y desgraciadamente vemos que los colonialistas de la isla del patio recurren a trucos sucios incluso a cabildear utilizar fondos de la legislatura en Puerto Rico para cabildear para hacer que los republicanos recalcitrantes racistas hablen mal de Puerto Rico y digan que Puerto Rico no puede ser un estado o sea ellos son capaces de insultar a los puertos ricos pagar dinero de nosotros de nuestro propio bolsillo que salen de la legislatura en contratitos de cabildeo para que esa gente mueva los potes allá y hable mal de nosotros que clase de liderazgo tenemos en este país que permitimos que nos hagan eso usen nuestro dinero para financiar campañas de personas que nos insultan y nos tratan como menos eso es inaceptable yo espero que el pueblo de Puerto Rico vea eso de cara al 2024 y por eso es que historias como la de Bad Bunny la esconden y no la cubren porque siendo este un héroe de la patria siendo un ídolo que es en gran en gran medida producto de la propaganda y el mercadeo de los medios tener que admitir que Bad Bunny pues no es perfecto que Bad Bunny agredió o hizo lo que fuera es admitir es ponerse la credibilidad de la prensa nosotros apostamos esto tú te acuerdas que pasó con el rey el rey de la motocicleta como se llamaba el rey Charlie o sea todos estos grandes líderes de la revolución del 19 todos han caído uno detrás del otro y la prensa lo que hace es lo que hizo con los falocráticos hundió la historia no existía la historia para ellos o lo que ha hecho con Mariana Nogales no existe la historia para ellos eso sí Mariana monta un campamento y va a la letrina y eso hace primeras planas en estos sitios tú sabes que es así pues y entonces ¿por qué nosotros los estadistas nos respondemos de alguna manera porque yo el único medio que yo veo que defiende la manera de pensar en su gran mayoría de la mayoría de los estadistas independientemente si son PNP o no PNP es tu programa Luis entonces donde único podemos ver la verdad es en las redes sociales o oyendo a Luis Davila Colón o sea no hay un medio estadista hay voces estadistas está Zulma Rosario estoy yo está en la mañana o sea hay de todo pero no hay medios estadistas y peor aún el comercio apoya la línea editorial de todos estos medios antiestadistas y nacionalistas esa es la realidad a través de su publicitaria eso es así tú lo sabes pero fuera de Ramón Rosario Leo Díaz tú no ves mucho análisis porque no existe no lo hay a pesar de que somos mayoría de 53% exacto los medios están copados por una manera de pensar que no que no permite que la realidad salga culpa de los propios estadistas ni han buscado balance ni han exigido balance porque los estadistas es un es un blind spot es un hoyo negro un abismo negro esto y me refiero el electorado estadista lo entiende quienes no lo entienden son los morones líderes estadistas que para ellos ellos creen que gastar 3 millones en anuncios que con eso resuelven el problema de incomunicación que tienen mira lo del gobernador exactamente tú crees que le hicieron mucho caso al mensaje del gobernador nada del listado de logro nada no lo tocaron pasó sin pena ni gloria hablaron más de Bad Bunny que del gobernador y de su mensaje y es una falta de estrategia en comunicación pero si quieres hablamos de eso que creo que tenemos que si si ya tenemos la pausa son las la una y 26 y regresamos con el tema precisamente del mensaje del gobernador los logros y lo que está pasando en el partido popular regresamos son las la una y 32 minutos sagira vamos a hablar brevemente sobre el tema que tenemos planteado con el mensaje del gobernador y los logros en cualquier país civilizado del mundo si tú vas al desempleo a cifra cifra récord de 6% si aumentan los salarios de todos los empleados públicos y las bonificaciones si les dan vacaciones a los 160 mil empleados públicos si te recuperas rápidamente después del huracán Fiona manejas correctamente la crisis de COVID reestructuras la deuda sin tocar un centavo de las pensiones de retirado construyen en dos años cerca de 5 mil viviendas aumenta el salario mínimo del sector privado hace crecer la economía tus dos primeros años gracias a los fondos federales bajas los asesinatos en dos años recaudas y logras una recuperación en el turismo corriges 400 escuelas de columna corta traes una friolera de fondos federales más de 100 millones de 100 mil millones de dólares estabilizas el plan vital rearreglas toda la ciudad capital y le das estabilidad al gobierno eso sería base para revalidar por 60% los votos en Puerto Rico no cuál es el problema mira número uno yo estoy de acuerdo con Juan José de cierta manera que lo oímos durante la intervención comercial él hablando de que el gobernador necesita portavoces yo creo que además de portavoces el gobernador necesita una estrategia de comunicación que llegue a la gente y necesita articular un mensaje coherente y uniforme yo creo mira por ejemplo yo pensando en los logros de Pierre Luis y lo que impacta más directamente a la gente o lo que es de mayor interés para mí es ese elemento del desempleo por cuánto en nuestra historia habíamos tenido un desempleo tan bajo siempre habíamos tenido desempleo en doble dígito siempre nuestro desempleo había estado por encima del 10% históricamente esto es un hito histórico y eso no se ha anunciado y no se ha perfilado dentro de de los medios de la cobertura de la comunicación del gobierno como el logro que es para mí eran las 3D el desempleo la deuda y la digitalización la deuda la negociación de la deuda del gobierno central es fundamental para nuestro futuro y la digitalización de los servicios eso impacta a la gente directamente el hecho de que tú ya no tengas que ir allí al sesgo para sacar la licencia sino que puedes hacer una cita por una aplicación eso hace una diferencia en nuestra vida directamente esas 3 cosas la digitalización la deuda y el desempleo las 3D para mí me parece que debieran haberla anunciado incluso aún más y como te digo utilizar una estrategia de comunicación que le llegue a la gente no me parece que están siendo efectivos de esa manera y se pierde entonces porque por más obra que tú hagas como dicen el dicho lo que no se exhibe no se vende en este caso lo que no se comunica no se sabe fíjate hay una cosa ahí que es lo que le es la maldición que aqueja a todo gobernante del partido estadista que una vez llegan al poder su trabajo es a ver quién es el mejor administrador de la colonia y no comenzar todos los plazos para descolonizar y todos creen en este gran espejismo de que el pueblo vota por un buen gobierno eso es falso desde que Luis Ferré perdió la elección en el año 72 el destino de todos los gobernadores del PNP que han hecho mejor trabajo administrando la colonia que los populares ha sido morder el polvo electoralmente y de nada le han servido la baja eso lo sufrió Ferré Carlos Romero Barceló en dos elecciones Pedro Rosselló lo sufrió Luis Fortuño lo sufrió Ricardo Rosselló y Pierluisi no ha aprendido esa historia que nunca te van dada la circunstancia de la prensa puertorriqueña algo que no quiere confrontar ni quiere tratar de corregir el movimiento estadista nunca administrar bien la colonia va a resultar en un triunfo electoral y Pierluisi desde el principio lo dijo que él iba a ser el gobierno de la obra el gobernador de la obra porque pues por el momento histórico donde vino al poder tenía la reconstrucción de Puerto Rico tiene la reconstrucción de Puerto Rico en sus manos con billones de dólares de insumo federal sin embargo tengo que estar totalmente de acuerdo contigo de hecho es el otro punto que te quería traer él es el gobernador de la obra pero entonces se convierte en un gobernador administrador de la colonia y entonces el gran diferenciador que tiene el PNP se disipa se desaparece entonces entonces si ponen un candidato que sea posiblemente lo perfilen como buen administrador que va a pasar el gran diferenciador para el partido no progresista es la estadidad y ahora mismo con todo y la aprobación del HR 8393 que ahora como quien dice se quedó en la nada verdad tenemos que empezar otra vez a empujar eso no hay no hay no hay una obra palpable y contundente con relación a la estadidad ese gran diferenciador que podría hacer la diferencia valga la redundancia con Pierre Luis si no se ve de hecho en su mensaje dejó la estadidad para lo último en las publicaciones que puso en las redes el último puntito a lo último a lo último fue ayudamos a empujar el proyecto de la estadidad el proyecto de definición de descolonización me parece que ese diferenciador es importante para los estadistas y los estadistas son más que el PNP como tú muy bien sabes y se vio en las elecciones del 2020 así que estratégicamente hablando van a tener que ponerse las pilas en ese sentido bueno yo como te digo el problema es mayor porque porque hay lo que es el sector conservador trompista de los republicanos a ultranza trompista lo que es el sector religioso que son primeros religiosos que electores o estadistas Pierluisi tiene un enorme problema con eso y lo que es el sector más ideológico y yo no lo oigo o sea el traer la estadidad como hacen todos los gobernadores cuando se paran en el hemiciclo a dar su mensaje todos los gobernadores estadistas y traen la estadidad a lo último es darle leave service y ciertamente ha habido unos avances porque los delegados hicieron su trabajo la mayoría de eso esto se aprobó en la cámara hubo un consenso hay un incremento brutal en los fondos federales que amarra más a Puerto Rico pero ciertamente yo creo que es un punto ciego que tiene el gobernador y va más allá de comunicaciones mira Luis yo como estadista les recrimino y lo voy a decir claramente les recrimino al gobernador que él habiendo tenido un mandato a través de un voto por la estadidad en el 2020 no dedicó fondos para esa pelea precisamente para esa batalla para lograr que ese mandato se impusiera porque eso era política pública si la gente vota por algo eso es la política pública que el gobernador tiene que implementar y para eso tiene que dedicar fondos y entonces no me hables de los delegados porque a este punto ya vemos claramente que la delegación aparte de los delegados extendidos como tú muy bien dices que esa gente no cobra nada pues no eso no rindió fruto entonces él debió haber a mí a mi entender él debió haber destinado fondos para empujar el proyecto de la estadidad no solamente a través de la delegación sino a través de la política pública del gobierno claro eso miraremos ahora porque yo sé que el gobernador tiene encuestas como la tiene el nuevo día el nuevo día va a ser su movida estratégica para empujar el candidato que no sea estadista una vez tire la primera encuesta que siempre generalmente la hacían anualmente ahora las esconden los primeros dos años y la hacen el tercer año así que yo estoy seguro que ahora en primavera tiene que bajar una encuesta y ya sabremos y si Pierluisi aparece perdiendo con alguien eso va a causar un sisma enorme en el partido nuevo progresista que es uno de los temas que tenemos hoy y vamos a estar discutiendo vamos ahora al partido popular Zayira tú escuchaste a lo que es el alcalde Fabián Arroyo del ARI traer por los pelos a David Bernier como el Juan Salvador Gaviota de la pava y traen de nuevo a Julia Nazario diciendo que ella se queda como presidenta de las mujeres del partido popular y se cambia de soberanista a happy colonial dice hay que mejorar el actual esa es la situación el partido popular está en problemas de sobrevivencia o sea si el partido popular pierde las próximas elecciones desaparece como colectividad y es que si no si no hacen algo diferente ya esto es locura es hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes ya ellos ese es rehusarse a definirse ahora mismo el partido popular está como gallina sin cabeza o sea no tienen derrotero no saben que van a hacer yo no veo nada no veo ningún líder que ellos puedan presentar ni a la gobernación ni a la comisaria residente no veo ningún futuro y definitivamente que peligra la existencia del partido popular en las elecciones del 2024 y tendríamos entonces al MBC convirtiéndose posiblemente en la segunda fuerza política en Puerto Rico y eso a mí me preocupa grandemente entonces que con respecto a David Bernier yo honestamente no creo que David Bernier vuelva a correr me parece que Eduardo Batia ha estado publicando un sinnúmero de artículos de opinión en el nuevo día con con las expectativas de que se fijen en él y como que como tú dices Luis estoy aquí estoy aquí y no sé si eso ellos le den cabida porque yo veo mucho mucho struggle interno entre ellos porque hay tantos que quieren ser candidatos a la gobernación que no se sabe qué va a pasar verdad así que lo que pasa que es allí nadie tiene los números en el partido popular de David Bernier primero porque David Bernier lo quieren es un tipo súper buena gente es como Alejandro o sea es así David Bernier tiene una esposa que es one lady wrecking crew o sea es de rompe y rasga en términos de no solamente atractiva sino talentosa hace billetes a todo lo que da como él las hace yo no sé cómo David se prestaría para una cosa como esa pero tú sabes que la política está compuesta de locos y se desuicida así que lo pueden hacer pero la noticia a mí me parece que es como los alcaldes populares reconocen que lo que tienen son siete enanitos que no dan el grado ni dan la talla y están buscando desesperadamente un Juan Salvador gaviota eso es así y eso me trae a Julia Nazario que la movida de cambiarse a soberanista a Happy Colonial es una sola Julia sabe que el Partido Popular va para abajo y que si los populares no votan popular se van se fuñen ella vive en un pueblo estadista sí Loíza es estadista sí la raíz afroamericana nuestra es estadista afro como tú quieras caribeña lo que sea está en Loíza y Julia lo que está tratando de hacer es agarrarse culiarse para que los estadistas voten por ella en la alcaldía claro claro la boba le dicen la boba le dicen de eso es que se trata y esa noticia pasa desapercibida pero aquí no nosotros las cubrimos a todo lo que da lo otro que te tengo es la historia de como el PNP considera erradicar un proyecto de rebaja contributiva con créditos o algo así chica que vas en el Ibu sí yo estoy totalmente de acuerdo con eso Luis yo creo que lo mejor que podría ser eso tendría un impacto y o sea un impacto total a todo Puerto Rico y le va a dar visibilidad a lo que a lo que el gobernador quiere que él quiere la obra pero la obra no se ve y no es tan rápida eso tendría un impacto inmediato así que yo creo que eso debería deben considerar oigan a Luis por favor allá en Fortaleza sabes por qué no lo van a hacer quitar porque el Ibu está comprometido a los primeros 5 centavos ok los primeros 5 centavos van a pagar bonos pero el resto no si tú le quitas todavía hay un 7% o casi un 6 puntos que puede rebajar aún así el del inventario los arbitrios de automóviles estamos hablando de renglones que no son muy grandes pero que deben y lo otro cerrar los loopholes de lo que es el paraíso fiscal o sea el que venga a invertir y quiera un un beneficio contributivo tiene que atarlo a inversión y empleo y no lo que ven estos títeres que vienen ahí a Dorado Beach compran una casa arriendan un pagan el mayordomo y pagan el chofer y con eso dicen que crearon empleo ahí es donde está el problema si con el desrumbe de la criptomoneda hay espacios que atender ahí con respecto a esas exenciones que se le han otorgado a personas que son que tienen su capital en eso yo creo que eso hay que revisitarlo yo estoy yo quisiera que Puerto Rico no tuviera que depender de exenciones eventualmente porque la realidad es que ahora mismo pues tenemos que utilizarla pero definitivamente que las exenciones deben estar atadas a un return on investment claro como por ejemplo te doy el mejor ejemplo los médicos yo feliz de que le den el 4% porque porque el retorno de inversión es que el médico se queda aquí el médico trata el médico no se va y como quiera el médico consume paga contribuciones aunque sea de manera reducida eso es lo que se llama una buena inversión en términos de la exención tú creas un incentivo porque no es un paraíso fiscal ningún médico en Puerto Rico se va a ser millonario teniendo eso nada más eso es un ejemplo Sayira si yo veo las exenciones como un punto de partida para lograr nuestra economía sustentable sostenible que podamos eventualmente salir de esas exenciones excepto en esos casos verdad que tenemos que beneficiar a ciertas figuras como por ejemplo nuestros médicos que se nos están yendo pues para poder retenerlo y para que consideren estar aquí tenemos que tenemos que incluir esas consideraciones dentro de nuestro esquema contributivo cuando pasemos a ser estado pues entonces vamos a tener que como te digo parear lo que nos lo que nos requiere el IRS para que para que estemos igual que todos los demás estados verdad y así ya entonces tendremos que eliminar yo creo que muchas muchas sino todas de las exenciones que hay ahora mismo también hay mucho también hay mucho relativo a lo de las leyes de cabotaje que se discute hace poco vi algo yo no sé si tú lo has visto Luis con respecto a la ley Jones en términos de las exenciones que se hicieron más difíciles ahora y se habla de que la Virgin Islands no tiene no tiene las mismas restricciones que tiene Puerto Rico con las leyes de cabotaje y que ellos han luchado por que sea así pero no va a haber cambio o sea Gira no va a haber cambio primero no se sabe ni la hora que es en el congreso porque Kevin McCarthy tiene una rebelión de 20 maguistas que no quieren votar por él y eso sabremos esta tarde o mañana donde termina eso y lo otro en la medida en que haya el mismo tipo de gobierno trancado con partidos demócratas en el senado y la cámara esto va a ser cuatro años a palo limpio tú lo sabes el estatus de Puerto Rico no se va a resolver tristemente te tengo que decir que no tengo mucha esperanza en esa dirección y entonces ahí entramos al 2024 con un PNP que va a presentar en su carta de logro pasamos el HR 8393 y después y que verdad hay otra nota que quiero comentar contigo porque me pareció mico el día de diciembre Alexandra Lugaro le dijo a el periódico Metro que ella no había decidido que era lo que iba a hacer y que al no haber decidido lo que iba a hacer esencialmente abre la puerta yo soy de los que sostengo a Alexandra le pagan por hacer organizaciones comunitarias y esas organizaciones comunitarias son las que las que crean ¿no? pues Alexandra dice no descarta regresar a la política cortesía de Foundation por Puerto Rico pero hay más hoy le dice a la prensa acá al nuevo día que ella no va a ser candidata en la política del 24 ¿qué tú crees? tú estuviste dentro de ese monstruo si mira Luis por lo que conozco de Alexandra a mí me parece que ella no va a volver a correr y menos por el MBC ¿sabes por qué? porque a ella la utilizaron a ella la utilizaron para posicionarse esas cuatro posiciones que se posicionaron en la legislatura y luego la despacharon y yo creo que eso fue lo que la hizo a ella tomar ese nuevo trabajo además de que no iba a tener los ingresos que ella necesita para sostener su estándar de vida ¿verdad? en la en Foundation for Puerto Rico no la veo corriendo por el MBC tampoco honestamente la veo corriendo independiente en las elecciones del 2024 así que quizás nos sorprenda ¿verdad? pero esa es esa es mi opinión por lo que la conozco ahora ahora Alexandra también tiende a ser su propia enemiga así que con eso hay una cosa yo soy de los que creo que si el independentismo presenta un frente común con lo que es Carmen Yulín como candidata comisionada y o Natal o pero más Natal Dalmau como candidato no ya Dalmau cayó tiene más chances de de obtener su 28% combinado que que si fuera lugar si tienes tienes toda la razón yo creo que si que a este a este punto esa dupleta de Manuel Natal y Carmen Yulín me parece que podrían retener este no pueden no van a tener que deshacerse de la figura de Dalmau porque ya está contaminada con con el escándalo del chat falocrático así que fíjate una cosa ya Yulín está viviendo full time en la isla ya Yulín dejó la ¿por qué? porque ya se va a preparar ya llegó ya aterrizó ya está ahí y está en sus causas sus cosas pero no no deja no deja no olvida el problema que tiene Yulín no problema el dilema es si corre en primarias por el partido popular contra el huevito o si la nominan de dedo en un en una las candidaturas coaligadas que se va a pasar por el forro el independentismo y las va a tener como quiera y ya dejó el MBC plantado una vez y ella va a decir bueno más vale malo conocido que bueno por conocer así que me voy con el partido popular bueno gracias ayer hoy la verdad que tuvimos un diálogo bien interesante ya tú sabes que tú eres parte de la familia de la mirilla muchas gracias por estar conmigo mis amigos un millón de gracias honrados de que nos escuchen y que nuevamente nos den su apoyo vamos a hacer a pausar hasta mañana regresamos a las 12 del mediodía no se retiren que por ahí viene la reina de las noticias Carmen Joven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!